esperense what? que hice? what? por que? ah! hola soy Renato tengo este voy a jugar a can your pet fue todo donde que me encantó donde alguien me recomendó a jugar lo que mira le voy a poner re na re 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 Renato cero bueno Renato uno así que nací en nuestra mascota web a ver de pelito le vamos a poner este ahora le podemos dar con ya me voy a dar hasta que se le quite el hambre mejor voy a poner mi cara ok que pasa hasta así nomás no te gusta bañarte tenes que bañarte a ver ok así que así que vamos a jugar con él es muy tiendito jugar con pollito ten cuidado ten cuidado ten cuidado pollito bueno ten cuidado Renato así que ahora vamos a andar en bicicleta pollito pollito johnny no te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!